Bienvenidos a esta segunda reunión abierta de la Red Cultural y Identidades Latinoamericanas que hemos comenzado este año y hemos tenido una primera reunión hace unos días sobre el tema de las lenguas originarias mexicanas y ahora en esta segunda reunión vamos a tener una visión de las lenguas andinas a cargo de nuestro colega y amigo Mario Mejia Guamán, uno de los miembros del grupo que ya lo conocen y por tanto no es necesario mayores presentaciones. Así que dejamos entonces la palabra a Mario que nos va a hacer una exposición sobre este tema, si es posible con un power y si no hablará y luego lo incorporaremos al video de la reunión. Así que adelante, te escuchamos Mario. Gracias Salina, gracias amigos. Salina, por favor me avisaras unos diez minutos antes de terminar. Si me extendiera mucho. Bien. En un futuro próximo habrá menos que chuablantes monolingües en los Andes. Este es el título. Bien. Uno, antecedentes del problema. En 1968 un lingüista de la Universidad Nacional San Marcos realizó en Lima un taller de quechua cuyo resultado fue mostrar que el poblador andino monolingüe solo pronuncia tres vocales A y U. Entonces al finalizar el taller por votación a mano alzada se acordó admitir para todas las variedades del quechua las tres vocales mencionadas. Pero no todo quedó allí. El acuerdo fue elevado al Ministerio de Educación y ese organismo aprobó y oficializó dicha propuesta por medio de una resolución de entonces 12-19 de noviembre de 1985. Posteriormente el gobierno mediante una ley o mediante una nueva ley el 6 de junio de 1990 creó la Academia Mayor de la Lengua Quechua. Este organismo ya ha existido desde mucho antes, sí, pero prácticamente se actualizó y inició sus actividades, sí. Bien. Esta institución observó el contenido de la resolución de 1985. Bien. Esta resolución autorizaba a la Academia Mayor regular el uso, preservación, desarrollo, y recuperación y difusión de las lenguas originarias del Perú. En tal sentido, la Academia ha de cinco vocales para los quechuas que, como el quechua inca, reconocen y utilizan las cinco vocales. Y para las otras variantes, como el quechua huanca, chanca, huamanguino, que continúen usando las tres vocales que venían ya desde hace años, sí, utilizando. Además, le autorizó la Academia que, si tuvieran algunas sílabas diferentes, pues que sigan usando. Por ejemplo, hay una sílaba que se llama tra. Se pronuncia como tra en lugar de che. Chaupi. Ellos dicen traupi. Sigamos. Dos. Informe del Ministerio de Educación. A la fecha del Ministerio de Educación, esto es en el 2019, en el 2018, dice, en el país se han identificado 48 lenguas, 4 andinas y 44 que pertenecen a la Amazonía. Bien, el Ministerio de Educación ha distribuido un material educativo para 27 lenguas. 625.000 escolares de 17.000 escuelas interculturales bilingües se han beneficiado de esto. Pero en el caso del quechua inca, se continúa editando material locales, lo cual no es del agrado y satisfacción de los cusqueños. En 1974, mucho antes, un lingüista Alfredo Torero había agrupado el quechua en dos grandes ramas. Quechua 1, que se ubica en el centro del país, y quechua 2, que se ubica en el norte y sur del país. Bien, bien. Opinión de Nélida Taipe, es una traductora y quechua hablante ella. Dice, de alguna forma, la variante que más se habla y se estudia es la sureña, o sea, donde está Cusco. Y esta se divide en dos importantes ramas, que es el quechua sureño collao y el chanca, que es la que yo hablo, dice, ella habla el quechua chanca. Bien, esta defensora de nuestro idioma originario afirma que la variante chanca se habla en las regiones de Ayacucho o Antabelica, en una parte de Apurímac, mientras que el collao lo hablan en el Cusco, Alequipa y Puno. Bien, bien. La apreciación de esta jovencita es que está influido por la corriente tribocálica. Es más, se editó un libro, a ver, una gramática y un diccionario en la época de Bellasco Alvarado en los años 60, y para el Cusco salía con el título de gramática quechua, Cusco collao. En el diccionario quechua, la señorita omite la palabra Cusco y simplemente dice quechua collao. No es así, es completamente diferente. La clasificación que la entrevistada realiza es a partir de la división, como les decía, de los años 60. En cambio, el Instituto Lingüístico de Verano presenta 97 lenguas en el territorio peruano. Los miembros de este instituto trabajan en el Perú por más de 70 años de investigación y práctica conjunta entre el pueblo y los miembros del instituto, que son lingüistas. El ILB ha publicado más de 3.000 títulos en los campos de lingüística, antropología cultural, alfabetización y desarrollo de la comunidad. En 1770 ejemplares, diríamos títulos, títulos, sí, los cuales están en diferentes idiomas vernáculos. Bien, a la fecha ellos han publicado 13 Biblias en todos los quechuas minoritarios, en los de la selva también. Recuérdese que la Biblia es de más de 500 hojas, ¿no? Sí, o sea, qué trabajo el que han plasmado allí. Y no solo en una variedad, ¿no? Sino en muchas variedades. Y algunas todavía están en trabajo. En cambio, sí tienen Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles y el trabajo continúa. Y estos investigadores trabajan con las cinco vocales. Una cosa importante de ellos es que presentan varias opciones. A ver, ¿cómo se debe escribir? ¿Cómo les gustaría que se escriba esto en quechua? Y los hablantes escogen cómo podría graficarse. Y de acuerdo al visto bueno de los hablantes, escriben la Biblia. Y por supuesto, sale muy bien. Y también no admiten las cinco vocales. Bien, continuamos. Además de traducciones de las escrituras y materiales para las escuelas bilingües, el ILB ha publicado gramáticas, diccionarios bilingües, etnográficas y de cuentos tradicionales también. Ha producido muchas otras publicaciones según la necesidad expresada por el grupo. La mayoría de las publicaciones están en formato digital y pueden bajarse sin costo de la página web. Quinto, posición de los triblocalistas. Los lingüistas triblocalistas pretenden salvar el quechua alfabetizando a los monolingües. Bien, nosotros pensamos que quienes van a salvar el quechua de su extinción no son los monolingües, sino los bilingües o multilingües. Es más, en un futuro, como decíamos, no muy lejano, es posible que en los Andes no haya más monolingües. Por lo que, proyectándonos al futuro, proponemos que la enseñanza actual del quechua esté dirigida hacia el bilingüismo. Paso en esa situación real, plurilingüe y multicultural. No se puede negar que las investigaciones de Alfredo Torero, uno de los primeros lingüistas que se ocupó del tema, y otras investigaciones posteriores, han demostrado que en algunos sectores, en algunas zonas, los indígenas solo pronuncian las vocales A, I, U. Pero sus investigaciones no han avanzado hacia el sur, hacia Cusco, hacia el quechua de Puno, pongamos a Bolivia, Argentina, norte de Chile. Lo que han estudiado, o que ha estudiado él, sobre todo, es en el centro y norte del Perú. Pero ello no ocurre con los bilingües. Estos bilingües, como yo, ya distinguen las vocales E y O. Es más, los mismos quechua hablantes monolingües de la región Inca, en la actualidad, diferencian las vocales E, O. como en la palabra Qero, que significa vaso, y la palabra Qosco, que significa Qusco. Sexto, en torno a la unificación de los quechua. La división del quechua como norteño, central o sureño es muy amplia y vaga. Su imposición cerrada incurre en una falacia de falsa generalización, ya que existen diferencias, por ejemplo, entre los quechua del Cusco y de Bolivia, entre el quechua purimeño y el cusqueño, sin ir muy lejos. Pensamos que mejor sería que se siguiera cultivando el quechua de cada región. Es como una plantita, decíamos, está por morirse. Hay que regarlo hasta que el tallo esté fuerte. No, una vez que de repente es posible unirlas. Pero ahora que están prácticamente algunas en punto de extinción, el significarles es matar al quechua. Continuamos. Por ejemplo, históricamente, no sería conveniente unir el quechua chanca con el inca porque eran, desde tiempos inmemorados, hostiles. Por un pelo, como decimos en Lima, los chancas casi desaparecen a los incas. Sí, en el periodo de un inca llamado Yahuaroaca. Sí, es el hijo de Yahuaroaca quien salva y vence a los indes. Y siempre ha sido esa la hostilidad. Entonces, ¿cómo unir estas dos variantes del quechua? Es más, en algunas zonas de Apurima, dicen, en lugar de nosotros, en quechua, cosqueño, que se dice, no canchis, no canchis. Ellos dicen, no caniku. No caniku. Y en Ayacucho dicen, ñu canchis, ñu canchis, ñu canchis. Pues, miren, bastaría tocar esa palabra para que los demás se molesten y no sea de su agrado. Lo importante es que, como decía, se siga respetando la variedad de cada son. Estandarizar los quechua es matarlos. Contrariamente, cultivar las diferencias, las diferentes variedades, es reformar su existencia. En dicho sentido, consideramos acertado que lo que se está haciendo al traducir la Biblia, por ejemplo, sí, se está dando un paso adelante con el uso de la E y la O. En las primeras diapositivas, aludimos a la ley que autoriza a la Academia Mayor de la Lengua Quechua velar por su conservación y desarrollo. Lamentablemente, esta ley no derogó explícitamente las normas o leyes anteriores. De tal suerte que el Ministerio de Educación, a través de una resolución directoral, sí, continúa trabajando con las tres vocales. Y, por supuesto, también gastando el dinero, por ejemplo, para la zona del Cusco, con tres vocales, lo cual no está del agrado del Cusco. Se está malversando prácticamente el dinero. Hemos tenido cuenta, en algún momento, la directora de educación bilingüe fue una limeña que no sabe, por supuesto, quéchua ni nada, ¿no? Así que puede, cómo puede ayudar al desarrollo del quechua, ¿no? Además, existe un sustento teórico para la enseñanza del idioma, o de cinco vocales, como son los libros de lectoescritura, material abundante con Biblias y otros documentos. Como sabemos, todo pueblo tiene derecho al respeto de su cultura y sus valores. Y, como tal, se debe respetar el quechua de las naciones que conforman el Estado peruano. Así como el color azul en los tejidos de las culturas ancestrales o premodernas significa alta cultura, consideramos que el acceso a las cinco vocales del alfabeto universal son muestras de alta cultura, que al mismo tiempo, por su empleo, es una prueba abierta al aprendizaje y cultivo de otros idiomas del mundo. Motosidad, séptimo, la motosidad. Lo más grave es que los órganos de fonación se acostumbran, pongamos en este caso, al trivocalismo, de tal suerte que en las zonas en que solo se reconoce tres vocales, aún la gente culta en castellano, dice, por ejemplo, columna y no columna, no dice columna, dice columna y por supuesto, a nivel de pueblo, en lugar de decir lima, dicen lema, lema, en lugar de decir maestro, dicen maestro, maestro, en lugar de decir perú, dicen pirú, en lugar de decir leche, dicen lichi, lichi, por otro lado, a esto que llamamos la motosidad, en el monolingue, es motivo de fuerte discriminación, es más, los indígenas, sí, hoy denominados campesinos, no quieren verse como indígenas, sino como mestizos, por los apellidos que llevan, porque, como ustedes sabrán, el virrey Toledo dio una autorización que, para que los apellidos de difícil escritura, pues, no a una escritura más fácil, y si no, cambiarán con el apellido de su hacendado, si yo soy Guamán, y de repente mi hacendado es Aguirre, entonces yo llevo el apellido de Aguirre, y cosas así, bien, bien, entonces, muchos indígenas llevan apelidos de su hacendado, y dicen, mire, mi apellido es Talia, no soy indígena, por supuesto, es parte de la motosidad y de avergonzarse, sí, de su propia cultura, los lingüistas que siguen esta corriente manifiestan que el quechua hablante desconoce y por tanto no pronuncia la E y la O del alfabeto castellano y universal, explican que tales vocales aparecen solo en presencia de consonantes como P, Q y T, sí, por ejemplo, en las palabras PECA, PECA, GELIA, TEFTE, BOMA, JORA, TOJTO, JOSCO, es más, dicen que por influencia del castellano es que esas letras de la E y la O aparecen en el quechua, pero como ustedes comprenderán todo idioma evoluciona, ¿no? Todo idioma evoluciona, sí, entonces la E y la O pues ya ha entrado al quechua también, entonces ya no podemos decir, no, eso es esa influencia del castellano, ya cambió definitivamente, ¿no? Bien, bien, como dicen, eso aparece solo, no, ya apareció, pues, ya apareció, porque también tenemos otros términos, ¿no? Los cuales existen términos no solo del del quechua, ¿no? Si no, aparecen la palabra televisor, la palabra radio, la palabra carro, Kentucky, el laptop, teléfono, etcétera, y todo el mundo se dice igual. Yo he estado dos veces en Moscú y oía, pues, Fanta, Ariel, Radio Philips, Televisores Philips, y Coca-Cola, ¿sí? Como si estuviera acá en Latinoamérica. Sí, mire, ya se ha universado esos términos, entonces, no podemos decir que la E y la O no son del quechua, ¿no? Bien, bien. Una forma de clasificar o una forma de determinar si existen la E y la O es recurrir a los pares mínimos, ¿sí? Dos palabras que se diferencien en una sílaba y que signifiquen otra cosa, entonces, eso daría opción a que son diferentes, ¿sí? Son diferentes, como Geya y Quilla. Geya es no ser ocioso, flojo, ocioso, y Quilla es la luna, ¿sí? Bien, en la ilustración que les ponía, sí, les puse un péndulo, esto por sugerencia de un excelente lingüista de ILB, dice que cuando fue becado este profesor de San Marcos a Estados Unidos, el péndulo giraba hacia los pares mínimos en los años 60, 70, pero a partir de los años 80, no se necesita pares mínimos para demostrar la existencia de estas vocales, sino sus pares mínimos. Bien, entonces, la teoría de este profesor San Marquino quedaría obsoleta. Es más, este profesor San Marquino al principio en los años 80, decía que el quechua ha nacido en la costa y ahora dice que el quechua ha nacido en los valles semitropicales de los ríos Apurímaj N y Uruguamba, que se llama una zona de litigio entre el Estado y los terroristas al servicio de 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 los narcotraficantes. Sí, bien, eso dice ahora. Miren, entonces, mi pregunta es, cuando el hombre migró desde Asia hasta el Cusco, ¿vino mudo? Sí, o cuando llegó a Lima, ¿no? Dice que el quechua ha nacido las serranías de Lima habría venido mudo, no podemos decir, siendo cusqueños inclusive, que el quechua ha nacido en el Cusco de ninguna manera, el quechua ha seguido formando conforme han ido avanzando, ¿no? Estos grupos de migrantes, ¿sí? Hasta que se han estabilizado en algunos lugares, ¿cómo no sabían leer ni escribir, ¿no? Bueno, por común acuerdo las palabras algunas han ido cambiando, ¿no? Sí, sí, a eso se debe la originalidad de los mismos. Bien, seguimos. Vigencia del quechua enca, como decíamos, el quechua no ha muerto, está viva, vive empleando entre sus hablantes monolingües y bilingües las cinco vocales, además, como todo idioma vivo, ha recibido préstamos de otros idiomas, igual que el castellano, ¿no? Igual que el castellano. Decíamos como todo idioma vivo, sí, ha recibido la influencia de préstamos, ¿no? La palabra fútbol, voley, Kentucky, laptop, cohete, pizza, teacher, cura, pila, caño, carro, auto, avión, escopeta, espada, cuchillo, toro, oveja, asno, caballo, cabra, zapatos, casaca, cine, radio, etc., ¿no? Sí, entre muchas que hemos recibido como préstamos. Consideramos que en el futuro y para no tener dificultades en el aprendizaje de otros idiomas, sí, mediante la televisión, radio, teléfonos, celulares, etc., debería utilizarse las cinco vocales. El aprendizaje del idioma quechua oficial con solo tres vocales será un impedimento y no una apertura a los demás idiomas del mundo. Bien, a ver, bien, tenemos también, sí, hay defensores de las cinco vocales, lingüistas, no, lingüistas, principalmente decíamos lo del ILB. Los lingüistas y Steve Parker hizo un análisis acústico de estas vocales y encontró, sí, que existe la E y la O, lo que pasa es que están un poquito más arriba. Silva Bendezú hizo el mismo experimento, pero para el castellano, en el campo de la motosidad, sí, y Silva Bendezú demostró también que la E y la O en los castellano hablantes se encuentran un poquito más arriba. Sí, el experimento lo hizo en el Cusco. Bien, bien, existe abundante producción de David Weber, sí, sobre este tema, de los pares mínimos, de las vocales, David Weber, es un lingüista prácticamente que están escribiendo diccionarios, sí, sobre todo en la selva, un excelente lingüista, sí, genial, genial, sí, muy bien. tesis pentavocalista, bueno, ya explicamos, sí, la posición de David Weber, sí, y pone ejemplos específicos, y lo que decíamos, hoy ya no se determinamos la E y la O por pares mínimos, sino por sus pares mínimos, y con esto del análisis acústico, pues quedaría ya obsoleto la otra forma de demostración. Bien, para terminar, en el PowerPoint les ponía la foto de mis libros de quechua, 40 lecciones, uno, titula, sí, curso de quechua, 40 lecciones, es un libro que se vende bastante, hasta hace poco se habían vendido 11.000 ejemplares, sí, y este libro, como le llamamos en el Perú, ha sido pirateado, o sea, de contrabando han editado, ¿no? Hasta con mejores ilustraciones, creo, sí, bien, y yo estoy feliz, ¿por qué? Porque los mejores libros se piratean, ¿no? El pirata no va a atacar un libro que no tiene valor, ¿no? Bien, tengo otro curso que se llama Quechua avanzado, sí, que es la continuación de 40 lecciones, otro escribí antes de la pandemia, Quechua para médicos, y luego también antes de la pandemia, 50 tradiciones de Ricardo Palma al Quechua, sí, bien, es que mi universidad cumplía 50 años de creación, entonces, pues traduje 50 tradiciones de Ricardo Palma al Quechua, bien, luego presenté una tesis en San Marcos que titula Terce, sí, es principio, fundamento en Quechua, así es el significado, el título es La cosmovisión andina y las categorías quechuas como fundamentos para una filosofía peruana y de América andina, la cosmovisión andina y las categorías quechuas como fundamentos para una filosofía peruana y de América andina, está en edición bilingüe, Quechua y castellano, esto para no, porque la gente puede creer, como yo no sé quechua me está engañando, cada página pues es bilingüe, sí, se trata del mismo tema, bien, porque también hay otros que han escrito sobre traducciones, por ejemplo, a ver, la obra de Cervantes, el ingenioso Hidalgo Don Quijote La Mancha, no se ha traducido todo, sino una parte nada más y quien lo ha leído dice, no, está mal traducido, sí, está mal traducido, sí, pero como está solo editado en quechua, uno no puede comparar, sí, una página con él, luego puse el diccionario publicado por Jorge Alira, que lo puse yo en grafías actuales autorizadas por la Academia Mayor, sí, pero ocurrió un problema acá, hace 20 años estaba en la editorial esperando que encontráramos al heredero de los derechos de autor, un profesor mío pasó por la editorial y vio este diccionario, sí, en que decía actualizado, según la escritura de la Academia, vio y dijo, públicalo, no más, no va a pasar nada, no era un sacerdote, pensó que no, que no tenía hijos ni ahijados, sí, hoy, al año de la publicación de la circulación apareció una ahijada y nos ha prohibido la circulación, sí, por supuesto con una multa carísima, el diccionario titula así, diccionario quechua-castellano, castellano-kechua, sí, muy bien, eso sería todo, de repente alguna pregunta, muchas gracias, sí, hermana, sí, muchas gracias, lo que voy a pedirte es que nos envíes el power que no pudiste pasar, porque lo subimos a la página como un complemento, perfecto hermana, es muy interesante, disculpen, disculpen que he estado muy mal desde el viernes de la noche, viernes, sábado, domingo, recién salgo en público, bueno, pero no importa, ha estado muy interesante, yo quería hacer una pregunta, que supongo, sí hermana, que se harán todos los que te escuchan y te vean ahora y en los días futuros, estamos todos convencidos de que la lengua es una cosa viva, que se modifica, etcétera, por lo tanto, en principio y en general parece arbitrario e injustificado el querer homogeneizar una forma de leer o una forma de escribir en cualquier lengua, no solamente en el quecho, ¿no? Ahora, no entiendo por qué este afán de las tres vocales que al final es nada más que una de las tradiciones, no solamente desconociendo esas muchas variantes que mencionaste, sino también como queriendo saltarse por encima de esta realidad de que el lenguaje evoluciona y aunque ellos fijen ahora las tres vocales y dentro de unos años la gente cambia y usa dos o usa cinco o usa cuatro, tampoco lo van a poder impedir, o sea, no parece ni muy científico ni muy racional, ¿no? hay alguna otra razón que a mí se me escapa. No, no, como has indicado, pecan de cientificismo, o sea, el cientificismo, así, por ejemplo, se decía que el materialismo diaractico era una ciencia, ¿verdad? Hasta los años 80, claro, entonces, si te podía cometer cualquier atropello basado en que dice la filosofía marxista tal cosa y debemos cumplir con rabiento y marea, ¿no? No importa quién muera, algo así también en este caso de Tetsua. Esto es interesante ya que mencionaste, ¿no? Lo de el marxismo cultural, los intentos que se hicieron en la época de la Unión Soviética de homogeneizar el ruso, de pasar por encima de otras lenguas de origen ruso pero diferentes como el bielorruso o el ucraniano o el georgiano, en el caso de los Balcanes el cerdo o el croata que se armó un engendro que no era ninguna de las dos cosas, y fracasaron todos, fracasaron porque la gente siguió hablando como sabía hablar y no sirvió y solamente terminó siendo una cuestión política, digamos, de decir, bueno, como yo soy el del país más grande impongo al otro, pero realmente como propuesta lingüística fracasaron, o sea, no lograron esa unidad cultural que querían lograr a partir de la unificación de las lenguas. A mí me parece que con el quechua puede pasar lo mismo. No debe ser igual la tradición cultural de un andino de Lima, de otro de Cusco y de uno de Bolivia y de uno del norte argentino, aunque todos hablen alguna variante del quechua. no se los va a unificar culturalmente por ponerles un solo quechua, me parece. A ver, ¿cómo lo ves tú? Sí, efectivamente, tienes muchísima razón, pero este promotor del trivocalismo creía cientificista, entonces en sus exposiciones decía voy a dar una interpretación científica sin saber que la ciencia es inductiva y es probable su resultado, ¿no? No utiliza métodos deductivos para decir esto es absoluto, ¿no? Sus conceptos de ciencia no iban más allá, ¿no? Pero es la presunción, pero por dentro de la presunción hay un problema, pertenece al grupo de los huancas, muchos pueblos del norte del Perú que están alrededor de Cajamarca, a la llegada de los españoles, hicieron un pacto con los españoles en contra de los indias. Es así que el Perú llegó a ser dominado y Latinoamérica por supuesto por los españoles, porque si no hubiera habido ese pacto como en este caso de los huancas, sí, de repente ganaban los incas, ¿no? Y no los chancas. Entonces, hasta los artículos de este promotor, sí, son de ataque terrible contra el Cusco. Un artículo de él empieza y dice, el Cusco era una casuchita de paja abandonada. En algún momento yo quise responderlo, pero mi profesor me dijo, no, digas eso, porque también podría decir, dice que el fulano de tal fue un calatito que nació apellida Serrón en la sierra, ¿no? Es un palomito que ha nacido en la punta del cerro, ¿no? Pero él con odio escribe esas cosas, ¿no? Yo le dije a él mismo, usted escribe con hígado. Eso no es muy científico. Sí, muy bien, a ver. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta más o comentario. Si no, entonces cerramos aquí. ¿Hay un minuto más? ¿Quieres decir algo más? sí, para cerrar. Sí, sí, De acuerdo. A ver, claro, en los años 60, 70, los lingüistas se creían científicos, en pleno sentido de la palabra. Y recuerden que inclusive quisieron hacer una gramática universal y los pobres no se dieron en cuenta, por ejemplo, que el quechua no tiene artículos. El quechua no tiene tiempos imperativos. Así como el latín no tiene artículos, tiene terminaciones, el quechua. Sí, y en cambio el alemán tengo entendido que tiene artículos y terminaciones, se declinan, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes hacer ciencia de eso? Es imposible, ¿no? Entonces, fue un fracaso grande, ¿no? Sí. Gracias, Celina, gracias, amigos, un placer haber estado con ustedes. Disculpame, que no te puedo hablar, te habla Ivo, el esposo de Celina. Apenas puedo hablar, estoy muy afónico, así que te envío mis saludos, un gran abrazo y felicitaciones. Muy amable, gracias, hermano. A ustedes también, un fuerte abrazo, gracias. Un fuerte abrazo a todos y les recordamos y les recordamos que el próximo sábado a las 5 de la tarde tenemos la tercera y última reunión de esta red con la ministra de Diversidad Lingüística de Paraguay que nos va a hablar de las variantes del guaraní y de otras lenguas paraguayas originarias, así que los esperamos a todos. Muchas gracias.